El Master GT a lo género. Y dar like a mis últimas publicaciones, así sabrás cuando subiré un video nuevo. Bueno, sin más nada que decir, corre video. Hey que pasa cracks. El día de hoy les vengo compartiendo, una animación de Dabdance para el GTA San Andreas. Si, este popular baile ya ha llegado para GTA San Andreas, bueno tiene como un año que salió pero bueno XD. Bueno, vamos con la instalación. Para descargar este mod, solo deben ir al link de descarga que estará en la descripción, y los enviará a Mega, y le dan click a descargar. Una vez descargado, se van a la ubicación de guardado, y encontrarán este archivo RAR, le dan click derecho y extraer aquí. Esperan la extracción, y luego les dejará esta carpeta, a esta carpeta les dan click derecho y copiar, y luego se van a la ubicación de su GTA San Andreas, y se meten a la carpeta Modloader. Si no la tienen aquí arriba como en la descripción, les dejaré un video de como descargarla e instalarla, la abren y la pegan ahí dentro y listo. Si no les sirve, solamente deben copiar el archivo llamado, DAD, en la carpeta CLEO, y el archivo llamado, PET, en la carpeta ANIME y reemplazarlo, y listo cracks. Bien cracks, los dejaré con un gameplay del mod, espero que les guste, y si es así no olviden dejar un fuerte like y suscribirse si aún no lo están, adiós. Para activar la animación, presionan, KK7, para que la animación sea seguida, y LL7, para que la animación se pause. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!